¿Qué onda chicos? Buen día, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Yo soy Norma Gaster y les traigo la segunda parte de la compra de mi despensa mensual. Bueno chicos, si no han visto las otras compras que hice, por aquí les voy a dejar el videíto en una etiquetita o aquí en la descripción del video. La primera parte la hice en tiendas 3B, fui y compré con lo mismo que tenía de mi despensa una parte y ya lo que me faltó lo pedí ahorita para la tienda de Walmart. Es Walmart, lo pedí en línea. Entonces pues esto es lo que compré ahorita, se los voy a ir mostrando cosa por cosa y ahorita pues ya platicamos de cuánto gasté en total y cuánto me sobró y todas esas cosas, ¿sale? Chicos, lo primero que viene en esta ocasión en el ticket son las lechitas de mis criaturas. Son leche de la marca Santa Clara de 180 gramos. Pedí 6 para la próxima semana y estas estaban en 10 pesos cada una. Son 2 de chocolate, 2 de galleta, 1 de cajeta y 1 de estas de fantasía. Después vienen estos polvitos para preparar agua. Ya no tengo ahorita y por eso encargué varios. Estaban en 4 por 17 y yo había encargado como de más sabores, pero me hablaron para decirme que algunos sabores no había. Entonces le dije, complétamelo con los mismos que tengo. Me mandaron 4 de uva, 3 de jamaica y 1 de naranja y les digo pues fueron 4 por 17. Entonces de todos estos fueron 34 pesos. Después viene el atún. Pedí de este del marca Tuni Clásico y dice sin soya, sin conservadores. Son 4 latitas. Estaban a 17.50 cada latita. Entonces de aquí fueron 70 pesos y también encargué esta bolsita de rebanadas de queso americano, me parece. Bueno, es imitación queso americano de marca La Villita y este estaba en 25 pesos. Después sigue un tinte para el cabello. Iba a encargar del Nutril, del Garnier, del que siempre compro, pero es que tengo uno de estos igualito en mis cosas, en mi alacena de las cosas de productos de limpieza y esas cosas. Entonces yo ahorita estoy ocupando dos para el largo de mi cabello y pues dije, no, pues necesito uno igual. Necesitaba mejor la misma marca y todo para no hacer mezcladero. Entonces por eso nada más encargué uno de estos. Este me salió en 46 pesos y después una cremita de estas crema de la líquida para los tacos y tostadas y esas cosas. Es marca La La 228 gramos y estaba en 23 pesos. Después encargué una bolsita de arroz del marca Great Value. Dice arroz super extra, 900 gramos. Nada más encargué una porque tengo en la alacena. Tenía dos y acabo de vaciar una a mi bote. Entonces me quedó todavía una completita. Por eso nada más estuve encargando en esta ocasión una bolsa. Y de este arroz fueron 21 pesos. Y también encargué jabón de este del salvo de los trastes. ¿Qué creen que ayer que fui a 3B me ofrecían uno como de marca de ahí del 3B? Pero no sé, como que no me convence. ¿Saben por qué? Porque yo ya ven que hacía mi jabonadura con jabón y cloro. Pero ahorita que tengo el dispensador de jabón, pues ya no le pongo cloro. Es el jabón directo. Y siento que este me ayuda a que los trastes no huelan mal. Entonces por eso no le quiero mover de este. Porque pues aunque no le ponga el cloro, pues huele bien, ¿no? O sea, no quita olores pues y todas esas cosas. Y está bien caro ya. Yo este mismo lo vi en 3B en 70, no en 68, 65, 68. Y dije, ay no, está bien caro. En otros lados está más barato. Igual que me meto la aplicación de Walmart para pedirlo. Y estaba en 77 pesos. Hasta yo dije, Walmart lo tiene muy caro. Me fui a la aplicación de Ahorrera a checarlo y está igual. Hay ahorita promoción en dos de estos por 125 pesos. Así que pues pedí los dos porque dije, no, pues para el otro mes ya va a estar más caro todavía. Entonces fueron las dos de 1.2 litros. Esto me dura mucho. O sea, lo de un bote me dura más del mes. Entonces yo espero que a lo mejor estos dos me duren como unos tres meses más o menos. Espero, ¿verdad? Y de esos dos pues les dije fueron 125 pesos. Después encargué un botecito de estos de la marca Clemente Jacks. Es aderezo para ensaladas del Ranch. Son 237 gramos. Y a mi hija le gusta comérselo con todo, con los hot dogs, con las papas. A todo le anda echando. Entonces, pues pedí ese ahorita. Y ese estaba en 33 pesos. Y de una vez aproveché para pedir la leche. Bueno, de la marca que siempre compro. No hemos probado todavía la de la 3B. La de la vaca blanca todavía no la abro porque aún tenía de esta. Entonces, pues ahorita ya se anda terminando. Ya después les abro aquella para que la prueben y ya les platico. Esta pues ya saben, el paquetito trae 3 bolsitas de 900 gramos cada bolsita. Y me lo dan en 38 pesos. Después viene esta cajita de tostaditas de esas de las rectangulares de la marca Great Value. Se llaman tostadas ligeritas horneadas. Y vienen en paquetitos de 3. Esta cajita me salió en 28 pesos. Y también viene este que se los voy a mostrar. Pero pues eso no es parte de la despensa. Nada más que mi hijo ya me había dicho que le comprara plastilinas. Porque ahorita no tenía. Ya se le secaron las que tenía. Entonces, él tiene su dinero. Él me las va a pagar. Eso yo lo descuento. Pero pues viene aquí, ¿verdad? Entonces, es este paquete de masita de esta de la Play Dooh. Miren, son los botecitos normales. Trae 4 colores diferentes. Y estaba en 69 pesos. También encargué esta cajita de Alka-Seltzer del Boost. Dice que trae 40% gratis. Pero pues dice caja con 10. Y según yo, siempre trae 10. A menos de que traiga más. Pero bueno. Esta estaba en 39 pesos. Sí estaba más barata. No sé si es eso. Más bien como que le bajaron el precio. Y por eso era como que la promoción. Pero bueno. Sí trae 10 piezas en 39 pesos. Y también encargué un kilo de harina de la marca Great Value. Esta estaba en 17 pesos. Harina de trigo de todo uso. Tengo muy poca ya. Y de repente se nos antoja hacer algo. O ocuparla para alguna cosa. Para capear o algo así. Y pues no tengo. Entonces mejor me la traje. 17 pesos. En esta ocasión de aceite. Pedí de este del marca Nutrolizio. 946 gramos. Y fueron... 86 pesos. Estaban en promoción también. De 49.50. Dice 2 por 86 pesos. Fíjense que estoy checando. Que si estoy utilizando menos aceite. Entonces ahorita me llevo como 2. Para todo el mes. O a lo mejor hasta un poquito menos. Tengo uno completo del mes pasado. Y todavía como la mitad de otro bote. Y mis aceiteras todavía tienen. O sea que pues encargué nada más estos dos. Pero yo creo que sí me van a durar bastantito. Y también encargué esta cajita de claras. Tengo ahorita abierta en el refri. Esta no la voy a abrir pronto. La caducidad la trae hasta abril. Mientras no la abra. ¿Verdad? Porque ya abriéndolas. Pues ya nada más duran los 7 días. Pero yo creo que me voy a terminar aquella. Y voy a dejar descansar unos días. Y ya después abrimos esta. Esta estaba en 26.50. Pedí una servitualla. De la misma que siempre utilizo. De la marca Elite. Ultra absorbente. Dice que son multicortes. O sea son cortes así chiquitos. Doble hoja. De 180 hojas. Esa me gusta mucho. Sí me gusta. Y esa estaba en 20 pesos. Y también pedí jamón. Ahora pedí de este del alpino. Este dice tradicional. Embutido con pavo. 29 rebanadas. Y este me salió en 30 pesos. Estuve pidiendo esta. Que es una mermelada. De la marca McCormick. Es mermelada de zarzamora. Son 270 gramos. Y esa mermelada me salió en 27.50. Y ahora pedí pan de este del blanco del Great Value. Ya ven que les dije que a mis hijos les gustaba mucho el artesano. Pues ya no lo pelaron. Como que ya se lo comieron ahí muy de vez en cuando. Entonces ahorita encargué este del Great Value. Y este me salió en 43.50. De mantequilla pedí esta de la marca Lala. Lala mantequilla sin sal. 90 gramos. Esa también como me gusta. Y esa estaba en 2 por 45 pesos. Entonces pues encargué dos barritas. Y un paquete de galletas de estas de las saladitas gameza. Esas no las tengo para algo en especial. Pero de repente que atún o que algo así a la rápida. Pues ahí tenemos esas galletas. Y esas estaban en 20 pesos. También estuve pidiendo frijol. De el marca Great Value. Ya saben que a mí me gusta el frijol peruano. Son 900 gramos. Y este estaba en 55.50. ¿Qué creen que me dura un montón? Pongo como tres cuartos. Y me dura más de 15 días. Porque pues congelo mis botes. No somos como de comer así. Pues tanto frijol. A veces meto nada más una comida con frijoles. Y de repente desayuno o cena. Pero pues sí me dura mucho. Y estuve encargando también estos. Que son mis sobrecitos de Svetia. Este es el que me gusta a mí. Dice que tiene 50 gramos. Sí, 50 sobrecitos. Y pues yo con uno que le ponga el café. Con eso tengo. Y nada más tomo café en la mañana. Así es que sí me dura bastantito. Ese estaba en 44 pesos. Y les platiqué que el lunes estuve encargando un paquete de rollo del cotonel de 16 piezas. Que nos dura todo el mes. Pero como lo encargué pues digamos desde principios de mes mucho antes. Y yo mi despensa la hago para el 8, 9 más o menos. Estaba casi segura que no me iba a alcanzar. Entonces encargué nada más un paquetito de estos. Dice que son cuatro rollos de papel higiénico. De 228 hojas. Y ese paquetito me salió en 30 pesos. Y había encargado media crema. Yo le puse ahí creo que de la marca Alpura. Porque eran como que las que estaban un poquito más baratas. Y le había puesto tres. Yo marqué tres en mi carrito. Pero me hablaron para decirme que no tenían esa marca. Y les dije que me pusieran Lala. Pero pues solo me pusieron una. Entonces de esta fueron 16.50. También encargué el huevo. Pues ya aproveché para meterlo aquí mismo. Huevo de la marca San Juan. También había encargado otra marca que aparecía un poquitito más económica. Pero no había tampoco. Entonces pues bueno la cambié por la marca San Juan. De 30 piezas. Y fueron 87.50. Y por último estuve encargando el detergente. Este es el que me gusta de la marca Persil. Fíjense que estaba checando que ya está bien caro. No sé si este en especial o todo esté subiendo. O sea todo el detergente. Pero yo el que compraba es de 4 litros me parece. Y estaba desde 130 cuando lo encontraba en oferta. A veces 150 por mucho. 160 y ya se me hacía muy caro. Me dura un montón. Me dura mucho la verdad. No sé. Creo que ya tenía como 2, 3 meses que no compraba el otro. Y ahorita pues que ya lo ocupo. Ya estaba en 200 pesos. 199 y tenía promoción creo que a 180 o algo así. 178. Se me hizo caro. Y fui a la aplicación de Aurrera y estaba igual. Entonces dije no pues sí. Entonces ya subió. Yo hice mi conversión porque les digo que tenían como que descuento. Y en aquel me salía el litro en 38 pesos me parece. Y este que es de 6.64 litros también tenía como promoción. Estaba en 225 pesos este. Y me quedaba el litro creo que en 33 pesos. O sea que sí había diferencia. Dije bueno me voy a llevar este. Yo sé que me va a durar un montón. Porque si aquel le digo que me dura 2 o 3 meses. Pues este me va a durar el doble. Y pues eso fueron 225 pesos. Y eso fue todo chicos. Esto fue la última parte o la segunda parte de la compra. Pero les voy a platicar pues cuánto gasté. A ver si no los hago mucho bolas. La verdad es que el ticket viene raro. Viene raro porque viene como que se corta de algunos este. Cuando hacen cambios. Cuando me dicen esto no hay. Pero podemos poner esto. Como cortan el ticket. O sea sacando los productos que no hay lo cortan ahí. Hacen una cuenta y después ponen los productos como que hice el cambio. Miren déjenme les muestro por aquí. A ver si alcanzan. A ver. Aquí. Hasta aquí me corta. Dice fin de artículos de card service. Y me aparece una cantidad. Pero después me aparecen otras cosas. Que es como que pues los cambios que se hicieron. Pero bueno. Entonces dice que el total de lo que yo pagué en este momento fueron 1186 pesos. Sale. Y ahora ahí les van las cuentas. A ver si no las hago bolas. En el video de las compras del 3B yo les di la cuenta de lo que gasté ahí. Y les dije que me estaban sobrando 880 pesos. En efectivo más 400 pesos que yo traía en mi tarjeta de vales. Yo había llenado mi carrito hasta creo que hasta 1500. Y después metí un cupón que tenía de descuento. Que fueron 200 pesos para que bajara a 1300. Y de ahí las modificaciones que se hicieron. Aparte de que déjenme les digo que estuve checando que también encargué leche evaporada. Y esa no me llegó. Pero cuando me hablaron para decirme. Esa no me dijeron nada. Entonces pues bajó todavía el de lo que yo pagué. Yo estuve pagando como les digo 1186 pesos. De esos 1186 pesos chicas. Yo voy a descontar estos 70 pesos que se gastó en estas platelinas. Porque eso no es de la despensa. ¿Sale? Eso ya lo pago yo aparte. Entonces 1186 menos esos 70 pesos. Me quedan 1116 pesos. Es lo que prácticamente yo pagué. De esos 1116. Le vamos a restar 400 pesos que yo pagué con la tarjeta de vales. Entonces de esos 1116 menos los 400. En efectivo yo nada más estuve pagando 716 pesos. Entonces si tenía 880 pesos para la compra. Menos los 716 pesos que estuve pagando. Me da un total de 164 pesos. Que es lo que me está sobrando. Pero de esos 164 pesos. Yo le di los 14 pesos que eran de feria. Como de propina al señor. Y me quedé con 150 pesos. No voy a hacer las bolas. Pero de todos modos ya por aquí les dejé las cuentas. Entonces a mí me están sobrando 150 pesos. Pues que me sobraron. O sea que eso fue de sobrante de la despensa. Sale esos 150 pesos que no tengo. Así para mostrárselos en ese momento. Porque no tengo la feria. Porque como el señor no traía feria. Hice algunos movimientos. Pero bueno ya sabemos que son 150. Se van a quedar en el sobre de la despensa. Por si necesito alguna otra cosa de despensa. No necesariamente por ejemplo. Como la crema, el huevo, la leche. Eso pues no. Porque saben que yo lo utilizo. Yo lo agarro de mi organización del gasto. Pero alguna otra cosa que sea. No sé papel higiénico, jabón. Ah, déjenme les platico. Que en esta ocasión no vieron compras. Ni de shampoo, ni de jabón. Este, pues para bañarse. Porque tengo todo eso. Todo eso lo tengo ahí. Entonces, este, pues aprovecho y compro en un mes. Por ejemplo, ahorita que compré el jabón persil grande. Que ya no voy a comprar en un rato. Entonces, compré el salvo también líquido. Tampoco lo voy a comprar en un rato. Probablemente el próximo mes, pues compré más shampoo o compré más jabón. Y así me voy campechaneando. Pues para que no, no se me junte todo de un fregadazo, ¿sale? Entonces, pues esas son las cuentas. Pues es todo lo que les quiero mostrar en este video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. O que les haya entretenido por lo menos un ratito. Si fue así, no olviden regalarme su like. Yo les mando mucha buena vibra. Deseo de corazón que les rinda mucho, mucho su dinero. Y pues ya saben, por aquí andamos. Nos vemos pronto. Hasta luego.